Por el momento está todo igual, no hubo ninguna modificación de nada. Lo único que hicimos es que presentamos un oficio en el municipio para ver si ellos nos pueden resarcir lo que nos sacaron. Recordemos cuánto era la mercadería, cuánto pesaba la mercadería. Eran 2.800 kilos de mozzarella que me sacaron. Un valor en aquel momento, esto fue en agosto del año pasado, ¿verdad? Un agosto, sí, el 5 de agosto. De un valor de 1.300.000 pesos, más o menos, aproximado. ¿Y hoy? Y hoy, con los aumentos que hay, no digo toda la semana, pero bueno, cada 15, 20 días los quesos suben y suben y más de 2.500.000 de pesos. Bueno, esos 2.500.000 de pesos que te debe la municipalidad por el decomiso ya a esta altura, claramente irregular. ¿Vos ya los pagaste a la empresa que fabricó esos quesos? No, no, todavía lo debo. Debo todo. Debo todo lo que me sacó el municipio. ¿Y qué te dicen de la empresa? ¿Te meten presión? No, es bueno. ¿Te meten presión? No, saben que el problema, saben que yo no tengo la plata para devolvérsela. Ellos lo tienen bien claro porque saben lo que uno maneja, pero ya hace un momento que lo tengo que devolver. O sea, no sé lo que está esperando el municipio para pagarme. Bueno, vos metiste un oficio en estos últimos días. La causa judicial, porque hubo dos instancias, una judicial y otra administrativa con el jugador de faltas. ¿La causa judicial, sabés algo? No, no, la causa judicial todavía no me citaron y no hubo movimiento. Lo último que sé es que, bueno, el fiscal pidió una copia de lo que es el sumario del Tribunal de Faltas. Todo lo que hizo el Tribunal de Faltas. Y en el Tribunal de Faltas, el último oficio que hizo, que me dejaron ver la causa, es que no se van a despedir hasta que el fiscal tome una decisión. Es una vergüenza porque no tiene nada que ver la parte administrativa con la parte, digamos, con la parte judicial. Una parte, exactamente. No tiene absolutamente nada que ver, porque una cosa es una falta administrativa, otra cosa es una falta penal, ¿no es cierto? Nada, absolutamente nada que ver. Nada más que después no se quiere despedir en contra del municipio, eso es claro. O sea, no hay otra cosa porque hasta me investigó a ver si la documentación que yo presenté era legal. Como no encontró nada, ¿qué hizo ahora? Me planchó la causa y yo no puedo avanzar, no puedo avanzar. ¿Qué fiscalía la tiene, te lo recordás? No, la verdad que no, porque lo dejé en mesa de entrada. Ese día que fui, porque había un inconveniente ahí en la fiscalía, y bueno, me recibieron y la verdad que no sé qué fiscalía es. Perfecto. Y la parte administrativa del municipio, ¿legalmente, a través de oficio, se comunicaron con vos? No, 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 no. ¿Y extraoficialmente? La nota que me hizo la gente de América me la hicieron hace más de un mes, esa nota que salió ahora, hace más de un mes, y ellos me dijeron que en el transcurso de la semana me la iban a resolver. Cuando yo entré a hablar en el municipio, que en el transcurso de la semana me la iban a resolver, ya pasó más de un mes y pico, y todavía no me llamó nadie. ¿Y con quién hablaste ese día? No, o sea, Iván creo que era el chico que me recibió, me recibió bien, o sea, salió a dar la cara por parte del municipio, pero bueno, no alcanza con eso. Yo le expliqué que yo lo que necesito es que me devuelvan la plata, o sea, ya pasó mucho tiempo esto. Sí, a ver, estamos a 10 meses, casi 11. Casi 11 meses, sí. Y no hay respuesta del municipio. Es decir, extraoficialmente te dijeron que te iban a resolver el problema, entonces. La intención estaba de resolvérmelo, pero bueno, no sé que el tiempo de ellos que se van a tomar, como que si uno no debiera todo esto. Yo hace 10 meses, bueno, desde que fue el tema, que no estoy bien, ¿no? Porque la verdad que, aparte de ser triste la situación que me está pasando, que tengo que salir en los medios, en todos lados, sigo teniendo una deuda que, bueno, gracias a Dios las fábricas me entienden, ¿no es cierto? La situación, sabe que yo esa plata no la tengo, que ni se la podría juntar ahora en este momento. Porque aparte va, como ya te dije, cada 15, 20 días los lácteos aumentan y la cuenta se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Es una situación desesperante realmente, pero también es una cuestión que tiene una dicotomía. ¿Te piden desde el municipio que no salgas en los medios? Sí, sí, me dicen que no salga, que no denotas, porque si no, no se va, no va a avanzar esto. Pero bueno, si no fuera por los medios, ellos nunca me hubiesen recibido, jamás, jamás me hubiesen recibido. Por eso te hablaba de la dicotomía, ellos te piden que no salgas en los medios, pero si no salís en los medios, el tema queda en el olvido. Yo le dije, el día que yo salga, que me lo paguen, voy a ser el primero en decir, bueno, si el municipio se portó bien, me pagó. Pero bueno, ya van 10 meses y el municipio no responde. Me robaron la mercadería y el municipio no me devuelve lo mío. O sea, efectivo, que no es mío tampoco, porque esto es mercadería que debo, ¿no? Emiliano, por último, ¿tenés esperanza que antes que se cumpla el año, antes que tengas que armar una tortita con una velita, el tema esté resuelto? Sí, sí, ojalá. O sea, yo siempre tengo la intención que me lo devuelvan, pero bueno, los que no tienen la intención parece que son ellos, porque me están verseando ya esa nota, como te repito. La de América hace más de un mes, más de un mes que pasó esto, recién ahora salió la nota y ellos me habían dicho que me lo iban a resolver, en la semana me lo iban a resolver y bueno, me fueron llamando, me llamaron abogado para que, y la fueron estirando, que una semana no podían, que el censo, que esto, que lo otro. Y bueno, y todavía no me devolvieron nada. Por lo tanto, a ver, la nota hace un mes atrás se emitió, digamos se realizó, pasó todo este tiempo, tuvieron chances de solucionarlo justamente para darle un final feliz a esa nota que se emitió en los últimos días, pero no lo hicieron. No, no me devolvieron nada. ¿Hicieron otras notas, otros medios, está el tema en agenda? Sí, sí, o sea, los medios me llaman para hacer notas, pero bueno, yo lo que necesito es que el municipio me pague a mí, es que es lo principal, o sea, yo no busqué hacer esto. Claro, no buscás una exposición mediática. Lo que menos me interesa, lo que pasa que si, como yo le dije a la gente que me habla, si yo no hago eco, ellos no me dan bola. Es la única manera de que el municipio responda por las macanas que hacen los empleados, ¿no? Un robo, porque fue un robo, o sea, no tengo duda de que fue un robo.